Vamos a dedicar esta canción para la licenciada Griselda y saludos a la tope de Canelas Durango Los nuevos cazadores dice, la que sea Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas y siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida a Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, para mí es igual Yo no soy de esos que a veces solo Pensando en ganas, que hubo en ganas tu amor Es lo contrario yo la bendigo Por el amor que una vez me dio Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no va, se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, para mí es igual Mucho gusto, saludos, somos cazadores Gracias